Los gatos son animales extraordinarios que a pesar de ser altamente independientes lo cierto es que también llegan a generar gran apego con las personas que los cuidan y por ello son animales que desde siempre han causado un alto nivel de curiosidad teniendo en cuenta esto, hoy te traigo 5 curiosidades o datos curiosos de los gatos que seguramente no sabías, vamos con el video Los gatos no perciben los sabores dulces, existen algunos sabores dulces que suelen generar atracción a estos animales pero esto se debe al contenido graso del alimento que están consumiendo uno de los sabores que mejor son identificados por los gatos son el salado puesto que cuentan con un gran número de receptores en su lengua Respecto a lo que es el sabor amargo que es diferente al salado los gatos lo identifican con más dificultad que los perros y esto suele reconocerlo o suele suceder para evitar sustancias tóxicas ¿Sabías que los gatos también tienen récord mundiales? Sí, exactamente como lo estás escuchando En los libros Guinness que es donde se registran los récords mundiales las cosas totalmente diferenciadas que puede lograr tanto un animal como una persona en todo el mundo hay animales que también están perpetuados en estos libros Te doy tres ejemplos El gato más longevo del mundo Su nombre es Creme Puff y llegó a vivir hasta 38 años El salto más largo El récord mundial, el récord Guinness del salto más alto es de un gato llamado Waffle que ostenta el salto más largo realizado por un gato sumando casi 213,36 centímetros Caza al mayor número de ratones La gata Tozer posee este peculiar récord al cazar 29.000 ratones en su vida ¿Sabías que la leche no es el mejor alimento para los gatos? Está muy mal si le das leche de vaca a tu gato puesto que tiene azúcar y la lactosa tiene una mayor concentración de grasa que la leche materna de la gata En este caso, cuando el gato consume la leche de vaca la lactosa es una enzima que desdobla el azúcar o sea, duplica la cantidad de azúcar que consume y puede llegar a presentar síntomas de dolor o diarrea Lo mismo pasa cuando tu gato come queso genera este efecto en su cuerpo debido a la cantidad que posee de alimentos que posee de grasa el alimento ¿Sabías que los gatos tienen más huesos que los humanos? Exactamente Mientras que los humanos tenemos 206 huesos los gatos tienen 244 siempre y cuando estemos considerando o hablando de un felino que esté en perfectas condiciones de salud su estructura ósea junto con su desarrollo muscular es lo que le permite tener una gran elasticidad y agilidad ¿Sabías que la nariz es la huella dactilar de los gatos? Al igual que las huellas dactilares de nuestros dedos los gatos cuentan con una huella que está en su nariz en nuestros dedos la estructura de las huellas se forman las glándulas de secreción de sudor en las dermis lo mismo sucede con la nariz de los gatos en donde su nariz es la que tiene esta estructura única Y bueno curiosos y curiosas estos fueron los 5 datos sobre nuestros amigos los gatos, los felinos que les traje para el video de hoy No olviden que si quieren más datos sobre estos animales sobre algún otro tipo de animal también dejármelo en los comentarios y déjame en los comentarios cuántos datos de estos 5 que traje en este video sabías antes de escucharlos en el mismo Así que este fue todo el video espero haya sido de su agrado no olviden que la mejor forma de apoyarme es dejándome un like suscribiéndose con esa campanita activada para no perderte ninguna curiosidad de la que traiga al canal histórico estando incompletos habría que dejarlas así no olvides que puedes apoyarme con un like suscribirte con esa campanita activada para no perderte ninguna curiosidad que vaya trayendo yo al canal y sin más que decir nos vemos en un próximo video No olvides compartir este video con todas las personas que creas que les pueda servir o les pueda interesar este tipo de curiosidades y sin más que decir nos vemos en un próximo video con más curiosidades nos vemos en un próximo video